¿Qué es el canal de Rocío? Bueno, fui a dos competencias fuera de México, que fue en Italia y en Holanda, y la de Holanda la patrocinó. Así que, pues, esto fue gracias a que Rocío publicó en su Facebook sobre qué temas les gustaría que hablara, y Carlos Segura mencionó que quería que habláramos sobre el top 10, pero en México tuvimos 13 competencias. Entonces, pues, sería como mucho hablar de 10 competencias, pero vamos a hablar de las 5 mejores competencias, de las 13 que hubo este año, que ha sido el año con más competencias en todo México. Antes de 2014, pues, al año en México se tenían 3 competencias, de ahí hubo un brinco a 2014 con 6 competencias, en 2015 hubo 8 competencias, para en 2016 casi duplicar el número porque hubo 12 competencias. En 2017 sí bajó el número por falta de compromiso de los organizadores, pero este año que acaba de pasar, 2018, pues, se tuvieron 13 competencias, contando de FMS Américas, porque en la WCA aparece como aparte, pero, pues, fueron 13 competencias, de las cuales, bueno, hablaremos de las mejores. Y para ello, pues, estuvimos dos horas trabajando en... Dos a dos horas trabajando en generar una metodología de calificación, en la que consideramos 6 aspectos básicos de una competencia. Que explicaremos ahora mismo. Los tres primeros es la cantidad de competidores, porque mientras más competidores tienes, más detalles tienes que cuidar y más complicado se vuelve el trabajo de los organizadores. Número dos, el lugar, qué tan apto estaba, tanto en iluminación, espacio y los sanitarios. Y también consideramos la preorganización. En todas las competencias que hubieron en México, solo una no la delegué, que fue Tonayan, pero aún así estuve detrás del trabajo de organización, verificando que todo se cumpliera. Entonces, tengo como mucho conocimiento del trabajo que hicieron los organizadores, los tiempos de entrega y todo el esfuerzo que realizaron al respecto. Los otros tres, bueno, el que sigue es la ejecución de la competencia. O sea, ya una cosa es como lo que se hace antes, pero durante la competencia, pues, cómo se llevó a cabo. Sí se cumplieron con los horarios, que no hubo, pues, ningún retraso, tampoco adelantos. En cuanto al staff, pues, sí estuvo organizado previamente. Si se preparó quiénes son los del staff, si se capacitó correctamente, conoce reglamentos y procedimientos. Y también cómo funcionó el staff durante la competencia, si estaban, pues, cada quien con su función, estuvo organizado con algún horario. También la parte de los premios, que se busque, pues, sean algo diferente. Y la parte del registro, que también se haya llevado a tiempo. Los otros dos aspectos fueron, uno, la parte de la convivencia. Si es que fue una competencia en la que los organizadores hicieron algo por incentivar la convivencia durante la competencia. Ya sea con alguna dinámica, o pudieron ser, a lo mejor, creatividades no oficiales, o algún espacio especial para ello. Y lo otro, pues, fue como extras, que se le dieron a competencias que dieron como un plus, que se queda como a largo plazo. A favor de, pues, tanto la comunidad del speed tubing, o, pues, también como equipo y cosas que se hicieron en competencias extra, que se quedan a largo plazo. Y, pues, nos hacen, como, escalar y hacer cada vez más grande, pues, esta comunidad y mejor. Empezaremos el top poniendo en el número 5 a Cuernavaca Summer, que fue uno de los torneos que yo organicé. Me tocará hablar de él, porque no tuve oportunidad de ir a todos los del top. Fue una competencia que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, y que, pues, también mucha parte del mérito fue gracias a Team Morelos, que fue parte del staff. Y que yo me puse en contacto con ellos, yo quería organizar allá, pero fue casi, casi como una condición, que realmente, pues, si se tenía una competencia allá, se tenía que tener un apoyo, pues, incondicional de ellos, tanto, pues, de staff, de jueces. Y entonces, pues, fue así. Estuvieron siempre ahí al pendiente. El horario, pues, fue impecable. Nunca hubo algún retraso. Fue una competencia pequeña, que también es por eso que, pues, queda hasta el final, porque fue después del Nats. Supongo que también, a pesar de ser una zona céntrica, pues, hubo pocos competidores, creo que 60 y tantos. Fue, pues, en el centro de Cuernavaca. El lugar estaba bien para el número de competidores. Estaba iluminado y todo funcionó bastante bien. Hubo un competidor, bueno, son mexicanos, pero que viven en Estados Unidos. Era un niño y los papás se acercaron a nosotros para felicitarnos, porque hicieron como la comparación de competencias de Estados Unidos-México. Y se sorprendieron. Digo también que el trabajo era como de gente joven, que, pues, estaba bastante bien organizado. Y que pensábamos en detallitos, como, por ejemplo, lo de los chalequitos, que se hicieron gracias al Nats. Que eso estaba como muy curioso, pero bastante bien. Les gustaron, ¿no? Decían, o sea, para empezar, el tema de que es una de las competencias que no cambió para nada los horarios. Decidieron al pie de la letra, así, cual reloj suizo. Y estaban muy, muy, muy contentos de ver la convivencia que tenemos en México y de la organización como tan perfecta que tuvo Rocío. De tus cinco competencias fue la mejor. Ah, bueno. Otra de las cosas muy buenas de Cuernavaca, que fue lo que lo ayudó a posicionarse tanto, fue que junto con Timberton, se hizo un fondo de ahorro para comprar equipo, que fueron 10 stack mats nuevos que van a seguir ocupando las competencias. Número cuatro. Como número cuatro queda la competencia Laxcala Sunshine. Esta competencia tuvo ochenta y tantos competidores. Y lo más importante, o si no fuiste, fue que fue gratuita. El trabajo titánico que se tuvo que llevar para lograr hacer esto y que nadie tuviera que pagar por asistir a una competencia y una competencia con tantas categorías, pues fue gracias a Iván y a Jaime, que trabajaron muchísimo junto con todo Team Tlaxcala. Aunque ya han tenido otras competencias de Laxcala, a mi gusto esta ha sido de las peores y realmente creo que estoy esperando la siguiente competencia. Creo que lo van a hacer mucho mejor, entonces es símbolo de calidad. En tercer lugar está el Metropolitano 2018, que es la tercera competencia en Monterrey que se organiza allá. La organizaron Lucero y Melisa. También la labor que se está haciendo allá, pues es muy muy grande, porque al ser al norte del país, fue la única competencia que fue tan alejada del centro. Pues hay muchísima comunidad allá y todo, bueno, aparte mucho del trabajo, pues ha sido de Lucero por haber liderado al team y por incentivar mucho a la comunidad y que gracias a ellos, pues también se tuvo un trabajo de staff también impecable. Estaba tanto muy bien planeado como muy bien ejecutado. Tuvieron algunos detalles, como darles medallas al staff. Fue una competencia de casi 100 competidores, entonces pues fue una también de las más grandes y pues no hubo, pues creo que ninguna falla. Vieron también detalles, el lugar fue en una escuela, estaba bastante amplio, bien iluminado, los baños, entonces todo estuvo bastante bien en esa competencia y, bueno, sí pude ir. Y pues yo sin duda volvería a viajar tanto para una competencia de Monterrey. El número dos es el Mexican Championship. Es la primera competencia nacional que hay en el país, lo cual es muy importante porque nos abre camino a mejorar a grandes pasos. Lo más justo para decir, siendo honestas, es que creo que tuvimos algunas deficiencias en la ejecución. Tuvimos un rezago el primer día bastante horrible, pero el segundo y el tercer día tuvimos un horario impecable, el cual fue seguido al pie de la letra. Pero aún así hay mucho que quedó para, no solo en la competencia, sino un legado para la comunidad. Fuimos cinco organizadoras, tanto Aru la delegó como también la organizó. Yo también tuve la oportunidad de ser parte de la organización. Y parte de lo que dejó este nacional, pues también fue, bueno, tangiblemente, pues el equipo, porque se compraron 20 estaciones, también se compró una impresora, los artículos para blind y varias cosas que se quedaron para futuras competencias a largo plazo. Y pues también motivó a muchísimos competidores a seguir compitiendo, a mejorar tus propios tiempos. La convivencia que hubo, pues fue enorme y tanto se dio como por default, digamos, pero pues también se hicieron cosas para incentivarla, como pues el uno de los teams, que se hizo también un precio preferencial, se hizo el versus de los teams, pues pensaron también en cenas, en comidas, en tener un hotel exclusivo para todos los del MADS. Entonces toda esa labor, pues fue bastante grande, se pensaron también en muchos detalles y pues nos quedamos con ganas de querer organizar otro nacional en 2020. Es la competencia más grande de México, sin duda fue la más grande. 250 competidores y es una de las competencias más grandes que habrá habido en toda la Tierra América. Sí, y en primer lugar, que yo no fui a esa competencia porque estaba muy lejos de aquí, está Tunas 2018. Fue organizada por Carlos Rincón, Carlos Segura, Arturo Reyes y por el mismísimo Jaime Tadeo, de Team Tlaxcala. Fue una competencia, pues la mejor de todas y creo que dejaron la vara muy en alto para quien quiera seguir haciendo competencias en San Luis. Así que realmente creo que fue un trabajo titánico porque los organizadores no solo se dedicaron a organizar la competencia, no solo se encargaron de hacer horarios y poner al staff y capacitarlo, de poner todas las cosas como se deben, porque Jaime los asesoró en eso, sino se encargaron de vincularse con empresas locales y conseguir un montón de patrocinios que ayudaron en mucho para que la competencia fuera no solo más barata, sino también más agradable para todos. El trabajo que hicieron fue fabuloso, tuvimos algunos problemas con el calor, pero fuera de eso los horarios se cumplieron, el staff siempre estuvo organizado y fue la mejor competencia por toda la cantidad de detalles que tuvieron con los participantes. En el año yo tuve la oportunidad de ir a 10 competencias, pero de esas 10, pues dos no fueron en México y bueno, sí fui a Timberton, lo realicé, pero no participé, si no tendría esa y pues también lo realicé FMC Américas, que eso hubiera sido la otra y bueno, estoy muy contenta de haber podido ir a competencias también en otros países, que pues me encontré como mucho choque cultural y aprendí muchas cosas, de lo que pues incluso podría ser otro video hablando de todo eso, así que pues si quieren el video pueden decirme, pueden comentarlo y realmente que son cosas pues bastante interesantes de choque cultural y bueno, también me quedo pues muy contenta con las competencias que organicé, que fueron pues 5 de ellas y pues también porque creo que hay mucha labor por hacer, hay muchísimas cosas por mejorar y que pues digo, obviamente vas ganando experiencia y todo ello, pero pues que cualquiera puede hacer, o sea, finalmente las competencias son organizadas por cuberos, que pues no simplemente se quedan en ser competidores, sino dar un pasito más y atreverse a organizar algo pues grande y creo que pues cualquiera puede hacerlo y realmente que es una experiencia muy muy grande y que aprendes demasiadas cosas siendo pues del otro lado de una competencia. Somos una gran comunidad, no solo en México, sino en el mundo, todos nos regimos a través del voluntariado y es muy padre poder ver y ocasionar y provocar que alguien más se divierta y disfrute de una competencia simplemente por el mero gusto, te encuentras, bueno al menos yo encuentro más gusto en ver a niños, adultos, jóvenes, todos platicándose y encontrándose a través de un hobby que es ganar una competencia por sí misma. Todo tiene mucho valor, pero es muy padre saber eso, saber que en una competencia que tú organizaste le das oportunidad a todos de luchar contra sí mismos, de vencerse, de romper sus récords personales, de romper récords nacionales, continentales e incluso hasta mundiales. Entonces es algo muy padre, si ustedes quieren hacer una competencia, contáctenme. Yo les ayudo. Ajá, contáctenme. Y hay organizadores muy experimentados como Rocío, que organizó en Morelos y en Tula también, sin vivir ahí. Y Jaime, que organizó en San Luis Potosí, Iván, que organizó en... Bueno, el NACS, ¿no? Ajá, también organizó Iván el NACS y también organizó en Taxco. Sí, sí, es cierto. Y también por ahí está Esteban ahorita viviendo en el norte, que está ayudando a Sonora. Entonces son, al menos ellos, seguro son personas que les pueden ayudar y darles asesoría sobre lo que se requiere para hacer una competencia. Entonces, anímense, diviértanse. Todas las competencias en México fueron increíbles. Estas solo fueron las cinco mejores. Sí. Pero hacer cada una lleva mucho esfuerzo. Y si ven que alguien hace una competencia, pues, échenle mucho apoyo y porras, ¿no? Porque hay veces que te siento feo que te esfuerzas muchísimo y critican de ¿por qué no hicieron cinco rondas de categoría favorita de Magic? Y para todos los que digan, ¿y cuándo una competencia en Veracruz? O en cuanto una competencia en lo que sea, pues, más bien digan, bueno, ¿cuándo la voy a hacer? ¿Y cuándo voy a dar ese paso? Y no están solos. O sea, dentro de su estado seguramente hay otros cuberos. Y como fuera, o sea, aunque estemos en otros estados, pues, todos nosotros podemos apoyar. Entonces, pues, hay que cambiar esa pregunta y atreverse a organizar, hacer cosas también por la comunidad y no quedarse solo en ese lado. Y, pues, eso, ¿no? O sea, a todas las competencias que vayan, pues, tampoco se queden como espectadores y no se queden sentados, ¿no? O sea, es, este, pues, también se necesita esa iniciativa de, oye, pues, igual no hay nadie de juez, pues, pregunto y veo que puedo ayudar porque, pues, finalmente somos todos, ¿no? O sea, todos somos cuberos, tanto, pues, digo, organizadores, este, Aru y todos, pues, estamos en lo mismo y es un apoyo mutuo que se necesita. Todos lo construimos juntos. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Si quieren que organizemos una competencia juntas, también digan y comenten. Ah, también comenten qué competencias les gustaron y por qué. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Qué tal les pareció nuestro top 5? Sí, y si tienen reclamo de alguno, tenemos aquí el sustento de todo. Tenemos la cuenta, así que, pues, si creen que alguna debió haber estado, pues, digo, hay un porqué porque todo aquí está escrito. Sí, hay veces que también tienen que ver que no conocen el de atrás, ¿no? O sea, te tocó ver y conocer el trabajo de los organizadores y del staff. Ajá, y la opinión, pues, es válida, ¿no? O sea, cada quien lo vive diferente y sin duda, pues, también sabemos una parte y los competidores, que solo son competidores, ven otra parte totalmente distinta. Digo, tanto como cosas buenas o malas, pues, hay de todo. Y al final todos nos divertimos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.